Como la del mar, todo viene y va Como una flor, pierde su color La vida avanzará, la gente cambiará Y yo nunca olvidaré, los días que te amé Y dicen que tarde o temprano, todos acabamos y van De frente a un final, también dicen que debo aceptarlo Pero que hay de malo si yo te quiero aunque tú, yo no Como una vida que siempre quieres más Como una canción que no quiero acabar Así es como se siente Así es como se siente Prometo que esta es la última canción Tú sabes, no quiero decirte adiós Seguir aquí solo me hace daño Pero me cuesta tanto aceptarlo Y dicen que tarde o temprano, todos acabamos y van De frente a un final, también dicen que debo aceptarlo Pero que hay de malo si yo te quiero aunque tú, yo no Que hay de malo si yo te quiero aunque tú Solo me cuesta tan fuerte Que hay de malo si yo te quiero aunque tú Gracias por ver el video